Chico, ya todo el mundo está comentando que con nosotros se está fumando. Y te digo, ya todo el mundo está comentando que con nosotros se está fumando. El de pelota y la gozadera y luego con el 1, con el 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La hora de bailar nuevete. De la cabeza a los pies. Y todo el mundo está comentando que con nosotros se está fumando. El de pelota y la gozadera y que esto es hasta afuera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Con mi guaguara ya muérete. De la cabeza a los pies. Con botín vaya a tu bebé, se va a formar chévere. Dale al cuerpo en movimiento, de cintura a tu bebé. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esta es la hora de bailar nuevete. Con botín vaya a tu bebé.